Que siga la lucha con más sabor A la mañana me vacilo, a la mañana me amanezco A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco Vaya preparando el saco chao, o preparen un levanta muerto Vaya preparando el saco chao, o preparen un levanta muerto A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco A la seis de la mañana me vacilo, a la seis de la mañana me amanezco Sigo bebiendo y estoy borracho, el baile a mí me pone contento Sigo bebiendo y estoy borracho, el baile a mí me pone contento A la sede de la mañana me vacilo, a la sede de la mañana me amanezco A la sede de la mañana me vacilo, a la sede de la mañana me amanezco Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Juliánez Por tu amor Por ti Toque maestro Rigo Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Rigo 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 Acércate, dame tu beso Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu beso Acércate, dame tu amor Ay Bumbia Sí Vamos a pasar Rigo Rigo Acércate, dame tu beso Toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Quiero, y no quiero, pero como, como querido Este swing, identificativo en el corazón del pueblo ¡Nito! Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña y en su pena me atormenta Que me engaña y en su pena me atormenta ¡Uy, qué tormento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Allá, choles! ¡Mi gente linda baila! Quisiera borrar de mi alma los momentos combatidos Arrancarte mis recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Sí, 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 quédeme cómo me estás queriendo Bien, 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 bien ¡Cumbia, cumbia! Sí, 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 no, no, no Quédeme cómo me estás queriendo Que yo me disfrutaré de tu amor Ay, hombre Quédeme cómo me estás queriendo Que yo me disfrutaré de tu amor Dale a mi vida a tu infierno Porque yo no aguanto más un día de sol Dale a mi vida a tu infierno Porque yo no aguanto más un día de sol Quiero dormirsemente en tus brazos Hazte dueña de mi corazón Ay, hombre Quiero dormirsemente en tus brazos Hazte dueña de mi corazón Dale a mi fracasos Que yo te voy a pagar con mucho amor Dale a mi fracasos Que yo te voy a pagar con mucho amor Vengo rico como el café de mi pueblo Así, así Calientito dispuesto a quitar el sueño A ti, a ti Vengo rico como el café manavita Así, así Calientito dispuesto a quitar el sueño A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti De Santa Elena Cheo Y su orquesta Los Reyes del Norte Que sabroso Báilalo rico Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me das ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me das ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada La ruta del éxito Freddy Records Santa Elena Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embragarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embragarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú De Santa Elena DJ Tamo Tamo Vámonos De la provincia De Santa Elena Cheo Y su orquesta Los Reyes del Norte Que es sabroso Báilalo Rico Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me das ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me das ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada La ruta del éxito La ruta del éxito Freddy Records Santa Elena Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embragarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Escúchenlo No ríes del Norte